Que un día me diga, capitán, na, te quiero tanto Blame los ojos negros, me fiel loco Hay amarga florera lleno de rosas Y una carta que dice cosas de rosas Blame los ojos negros, me fiel loco Es bueno bailar Blame los ojos negros, me fiel loco Me necesito tu cuerpo, mi negro buena Baila conmigo, esa cumbia como el ostaje Mándome un asiento, brillo seco, me fiel loco Es lucero, ojos tan puros como el agua Y una carta que jamás se ligas de mi contra el corazón Y el pasado de mi pensamiento a la más blanca que da el amor Amor que llega a las ilusiones como arroyo y con el alma Amor a fiesta de la mañana y acariciar el tesoro Va a salir al baile del río Que buena fortuna es tenerte amor mío 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 Al llegarte vive en mí mírame Y al mirarte miras Quierame Y mis ojos dirán Un besaje Que tus besos llegan Enojadas Y si tu amor es verdad Mírame Para hacerme soñar Para hacerme feliz Mírame Mírame Para hacerme feliz Mírame Mírame Cada día te quiero más Mírame ¡Venga, baja! 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 ¡Venga, baja!